Detenido por orden presidencial. El presidente lo mandó a detener porque salimos, gracias a Belkis, salimos hoy. Bueno señores, ya si es verdad que explotó la bomba. Ay, 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 noticia de último minuto. Vayan preparándose porque las informaciones del día de hoy vienen sorprendentes. Esto es algo increíble señores. Acaban de apresar nada más y nada menos que al líder de la antigua orden dominicana, Ángelo Vázquez señores. Y cuando ustedes sepan por qué, se van a caer para atrás. Así que mejor siéntense y tómense la pastillita del corazón porque si no le va a dar un ataque. Señores, pero qué abuso. Wow, Dios mío, pero qué vergüenza. Antes de que empecemos con todas las informaciones acerca de estas y otras noticias, quiero pedirte que te suscribas al canal si aún no lo has hecho y que active la campanita de las notificaciones para que así te mantengas al tanto cada vez que yo suba uno de mis videos y seas tú uno de los primeros en enterarte de todo lo que acontece en el país y en el mundo. Señores, lo primero que le voy a decir que este es un video que lo debe de compartir todo aquel dominicano que le duele a su patria. Señores, recuerden ustedes que Ángelo Vázquez, el líder de la antigua orden dominicana, lo único que hace es proteger a la república. Estar negado a las cosas que quiere hacer el presidente que le perjudica a la república dominicana. Y señores, escuchen, los nacionales haitianos fueron a hacer una protesta al Palacio Nacional. Ah, no, al Palacio Nacional, no, disculpen. A la Casa Presidencial fueron los nacionales haitianos a hacer una protesta. Escuchen bien, los haitianos a hacer una protesta en territorio dominicano. Señores, escuchen eso. Al momento de Ángelo, el líder de la antigua orden dominicana, darse cuenta de lo que estaba pasando, automáticamente arrancó para allá, señores, con unos cuantos más patriotas dominicanos, los cuales lo apoyan para evitar esa marcha, esa protesta que estaban haciendo los nacionales haitianos. Señores, y adivinen a quién se llevaron preso. Nada más y nada menos que a los miembros de la antigua orden dominicana. Señores, esto es algo que debe de hacerse viral. Y por favor, compartan este video en todas sus redes sociales, porque ya estamos cansados. Y esto es algo, miren, que verdaderamente da vergüenza. Por eso es que yo le digo, si usted se siente ese dominicano, comparta estas informaciones. Vamos a mover mal cielo, tierra, pero Ángelo Vázquez debe de ser liderado. Él y todos los patriotas dominicanos que fueron arrestados solamente por ir a evitar que los nacionales haitianos hagan una protesta en la República Dominicana en contra de los dominicanos, ya que gracias a ellos nos están acusando a nosotros de racista y muchísimas cosas más. A pesar de que nosotros los dominicanos aquí en el país lo tenemos a ellos como como reyes, ya que no pagan impuestos, van a los hospitales, son atendidos sin ningún documento, mientras que a los dominicanos se les está exigiendo seguro médico y muchísimas cosas más para poder ser atendido, mientras que a ellos no. Al igual que para inscribir a los niños de ellos en las escuelas, los inscriben solamente por el simple hecho de ser nacionales haitianos, mientras que tú como dominicanos, tus hijos como dominicanos deben de llevar un sinnúmero de requisitos para poder ser inscrito en las escuelas. Señores, esto es un abuso lo que hay aquí en el país, en la República Dominicana. Esto no se aguanta. No es que somos racistas, señores. No es que somos racistas ni xenófobos. Lo que pasa es que son demasiado los nacionales haitianos y son demasiado los abusos. ¡Wow, Dios! Señores, la impotencia que yo siento ahora mismo es demasiado grande. Por eso quiero pedirle de corazón a cada uno de los seguidores, vamos a compartir esta noticia. Y recuerden que este 27 de este mes tenemos una gran protesta en la Casa Presidencial, donde mismo fueron los nacionales haitianos y donde fue Ángelo, para evitarlo, señores. ¿Eh? Allá nosotros también tenemos una protesta. Este 27, a ver si nos van a agarrar a todos presos, a ver si es verdad. Señores, esto es algo que ya debe de parar y lo podemos hacer todos juntos, unidos. Tú, compartiendo las informaciones para que más personas vayan a esa gran marcha que vamos a hacer allá, la antigua orden dominicana, frente a la Casa Presidencial. Vamos todos para allá, señores. Que esto es un abuso. Y lo vamos a mantener. Suscríbanse al canal, señores. Y activen la campanita, porque lo vamos a mantener informado a ustedes de todo lo que está aconteciendo acerca del apresamiento de Ángelo Vázquez. Y cualquier cosa, vamos todo para allá, porque debemos de apoyar a ese gran patriota. Ángelo Vázquez ha ayudado a muchas personas, los cuales han sido víctimas del machete haitiano, señores. Y ella ha estado ahí para apoyarlo. Ahora debemos de darle la mano a él, que la necesita más que nunca, señores. Por favor, compartan las informaciones. Vamos todos para gran marcha, que se va a hacer este 27. Nadie se quede, señores. Nadie se quede. Compartan, compartan, compartan y compartan. Todo aquel que se sienta a ser dominicano, señores. Porque ya estamos cansados del maltrato, señores. Y esto no es de que que di que esto fue una orden del mismo presidente de la República. Porque él sabe que cuando los de abajo se mueven, los de arriba se caen, como dice Yadira Marte, señores. Y eso es lo que estamos haciendo. No estamos exigiendo que el presidente de la República renuncie. No, 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 no. Estamos exigiéndole que haga su trabajo, que cambie a lo que tiene que cambiar a esas personas que no están trabajando, que los cambien. Eso es lo que queremos. Y que se empiece a implementar las leyes, como debe de ser las leyes migratorias, señores. Para que se empiece a que empiecen a trabajar con el 20, con el 80, 20, señores. Porque aquí hay demasiados empresarios, los cuales tienen en el 80 y el 90 por ciento de sus de sus empleados de nacionalidad. Cuando no debería de ser así, debe de ser el 80 por ciento dominicano y luego el 20 por ciento extranjero, señores. Esto es un abuso. Tenemos un descontrol en el país y esto se debe de acabar y todos podemos aportar para que esto cambie. Y es asistiendo a esa gran manifestación que se hará y regando la voz para que más personas vayan, señores. Esto es un abuso y manténganse al tanto que cualquier cosa que pase con Ángelo Vázquez, nosotros vamos a estar por allá y le vamos a pedir que también vayan en apoyo. Porque Ángelo, miembro de la antigua orden dominicana, debe de ser liberado, ya que es un patriota dominicano, señores. Lo vamos a dejar con más informaciones acerca de otra patriota, miembra de la antigua orden dominicana y dará informaciones acerca de este caso. Así que ya ustedes saben, señores, compartan las informaciones. Detenido por orden presidencial. El presidente lo mandó a detener porque salimos gracias a Belkis. Salimos hoy, digo salimos porque aunque yo no fui, yo no fui no porque yo no quise, sino porque él me. Me detuvo. Porque salimos a contrarrestar la protesta que tenían los haitianos aquí en territorio dominicano, exigiendo documentación y metiendo presión como si fueran dominicanos. Cuando la constitución dominicana es clara y establece que ninguno, ningún extranjero aquí puede hacer protesta. Y humilló de esa manera a los pueblos dominicanos. Porque no solamente la antigua orden, ahí habían personas que no pertenecen a la antigua orden, que son patriotas, que son dominicanos, que les duele la patria. Y estaban ahí y también las humilló. A mí no me salen mucho las cosas. Yo sé de mucho hablar, pero la impotencia no me salen mucho las palabras. Siento como un nudo aquí, como que... No sé si ustedes me entienden. Porque es que estamos mal. Estamos mal. Y estamos mal, no es una mentira, estamos mal. Yo no puedo ver los comentarios, tengo los comentarios anclados. Nombre y apellido, creo que todo el mundo lo sabe. Ana Belique. ¿Valdrá la pena todo esto? Lo vamos a lograr. Y yo veo la gente como tan bendita, o sea, en nuestra propia, en nuestra propia cara. Tú sabes lo que es que aquí, porque si ellos van a hacer algo, si ellos querían hacer algo, los haitianos fueron a protestar. Los haitianos fueron. ¿Cómo tú me igualas a mí? ¿Cómo tú igualas al pueblo dominicano con el pueblo haitiano? ¿Cómo tú le das el mismo trato al pueblo dominicano que sale a defenderse que los haitianos? ¿Cómo? ¿Cómo tú lo haces? ¿Cómo tú igualas a un pueblo que salió de su casa contra viento y marea, dispuesto a defender la soberanía del país con haitianos? Con haitianos que te están metiendo presión a ti. Con haitianos que conspiran en contra de la República Dominicana. Con haitianos que no han hecho la guerra. Y son cosas como que yo no las asimilo. Y lo que no asimilo, lo que más no asimilo es yo ver una prensa vendida. Yo ver dominicanos justificando estos actos. Porque si tú me dices a mí, Génesis, ustedes son un grupo de delincuente. Y ni de delincuente. Porque toda persona que sale a dar el frente por su país, también de admirar. Pero vamos a suponer, ustedes son un grupo de personas que lo que hacen es lo mal hecho. Ustedes son un grupo de personas que lo que hacen es alterar el orden del país. Pero nosotros no hacemos nada de eso. ¿Por qué cuando la antigua orden llegó ahí, en vez de tirarle la guardia a todo el mundo y arrestaron, no se les dice, miren, pónganse en esa orilla. Sabemos a lo que ustedes vinieron, pero nosotros somos los encargados de este trabajo. Pónganse ahí y miren. Y dejen a nosotros actuar. Otro gallo hubiese cantado. Pero tú sabes lo que es que tú llegas a defender tu patria. A defender tu gente. Alzar la voz. A hacer uso de la constitución. Pero la constitución dominicana dice que aquí ningún extranjero puede venir a protestar. Y tú lo que agarras y te lo llevas a preso. Y la justificación que tú das es orden presidencial. Orden presidencial. Entonces, vamos a desglosar lo siguiente. Vamos a desglosar lo siguiente. Si tú sabes que la constitución impide, impide que los extranjeros hagan manifestación en la República Dominicana. Y nosotros no te estamos pidiendo a ti nada que esté fuera de la ley. Nosotros no estamos exigiendo nada que la ley, nada que la ley no ampare. Tú a nosotros no sometas a la justicia. Yo no entiendo. No entiendo ni lo voy a entender. No entiendo. Thank you. Pero no. No entiendo. No entiendo. No entiendo. Quiero acreditarme en la revolución. Esdrum recruit Keitha fl requestin el добавió. No entiendo. Yo no entiendo. Youmgirl. Quiero acción. No entiendo. Yoro de mi amor. Yoro dasando. Yo soy ei. La良 supo deP� managed. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!